El espacio galérico del olguinero Hotel Pernik acogió la inauguración de la exposición personal Los Colores de Bulgaria, del artista de la plástica búlgara Petia y Lieva. La exposición forma parte de Arte para la Diplomacia, iniciativa con la cual la pintora ha recorrido varias decenas de países, socializando lo más distintivo de la cultura de su nación y estrellando vínculos con pueblos hermanos. La inauguración en Olguin de esta muestra formó parte del amplio programa de actividades que llevará a cabo por estos días en nuestra ciudad una comitiva del gobierno de Bulgaria, presidida por su embajador en Cuba, quien decidió extender hasta varias provincias del país los festejos por la actual Semana de la Cultura Búlgara, insertada dentro del segundo mes de Europa que se celebra en nuestra nación. El arte es la puente principal entre todos los hombres, entre todos los pueblos. El arte va más allá de la política, de la religión, de cualquier diversidad. El arte es común para todos. El arte es lo que nos une. El arte es una lengua sin ser lengua. Es un modo de expresarse. Este año decidimos de salir de la Habana, salir de la capital y llegar a muchos amigos que tenemos en las provincias cubanas. Empezamos con Cienfuegos, donde realizamos varias actividades, frente al busto de nuestro héroe nacional, Vasilevsky. Y hoy estamos aquí con ustedes en la provincia de Olguin, en uno de los corazones búlgaros que tenemos en esta provincia, Hotel Pernic. Agradeciendo al gobierno provincial por tantos años conservar los nombres tan sagrados de las diferentes salas, de los diferentes salones, de los restaurantes con nombres de ciudades búlgaras. Durante varias semanas permanecerá disponible para todo el público olguinero la exposición en la Galería del Pernic, institución que se erige como símbolo de hermandad entre su homónima ciudad búlgara y nuestra ciudad cubana de los parques. Desde Olguin, el camarógrafo Daniel Leiva e Iris Torres, Noticiero Cultural.